Con la venida también brevemente para entender que debe ser desestimada la demanda en cuanto a la petición de nulidad por vulneración de derechos fundamentales que se solicita. Y lo hacemos por más que no negamos en absoluto las conclusiones de las periciales que se han presentado y que se han ratificado en este acto, que se necesite por parte de las actoras, igual que de otras varias de las mujeres, tratamiento psicológico, incluso psiquiátrico, por esos hechos vividos y tan traumáticos, tal como ellas lo han vivido. Pero otra cuestión distinta es que eso tenga una relación de causalidad con la consecuencia en el ámbito laboral que tenga la finalización de la relación laboral por la que aquí estamos y que es la que aquí se demanda. Entendemos que esos hechos que habían ocurrido con anterioridad no son la causa de ese cese de la relación laboral, sino la finalización de esa campaña, como se había argumentado por la parte demandada. Y que, por lo tanto, en otros foros o en otros procedimientos, y más en el de tipo penal, estarán efectivamente por dilucidar y por declarar o no como probados ciertos hechos que puedan ser tomados así. Pero lo que no entendemos es que lo que entendemos que no se ha producido es esa especie de trama y de poner como causa determinante de ese cese de la relación laboral toda la situación que es vivida tan traumáticamente. Por ello, entendemos que en ese aspecto y con independencia de la calificación que puedan tener ese cese de la relación laboral, entendemos que no debe ser la nulidad por no quedar acreditadas esa vulneración de derechos fundamentales alegados.